¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muchas veces os he relatado experiencias que yo he tenido con el poder mental, con el uso del poder de la imaginación. Hoy quiero hacerlo explicándoos tres casos que viví con mis alumnos. Antes de nada deseo haceros un recordatorio, porque muchos de vosotros sé que sois seguidores de las enseñanzas de grandes maestros como pueden ser Neville Goddard o Joseph Murphy. Y habéis de recordar que estos grandes maestros nunca nos dijeron que no debíamos hacer nada más allá de imaginar nuestro deseo, sino que proyectando con nuestra imaginación aquello que deseamos como si ya fuera un hecho, sucederían los medios que nos llevarían a manifestarlo. El primer caso que quiero contaros hoy corresponde a una chica que contrató mi programa Mentalidad de Éxito. Como bien sabéis, en este programa no trabajamos de forma específica los asuntos sentimentales o de pareja. Pero en el caso de esta mujer resultaba tan importante que decidimos focalizarnos ahí. Encontrar una pareja era su prioridad en ese momento. Y en ese instante de su vida ella se encontraba frustrada, desilusionada e incluso quemada por las relaciones anteriores que había tenido. Me pidió que de forma específica le ayudara a encontrar pareja. Yo le dije que mi labor era más general para brindarle una metodología que le sirviera para cualquier meta, pero tal fue su insistencia que decidimos hacer el siguiente ejercicio. Le pedí que tomara una hoja de papel y la dividiera en dos columnas. En una escribió todas aquellas razones por las que ella consideraba que era merecedora de una pareja. Ahí pudo incluir sus virtudes, sus buenos hábitos, sus habilidades y, en definitiva, todo aquello que la hacía especial a ojos de otra persona y que mostrara todo lo que a esa persona podía entregarle. En la otra columna le pedí que escribiera todos los requisitos que ella pedía a esa pareja que deseaba, es decir, qué características habría de tener ese hombre. Ella, como muchas personas, al principio se sorprendió de que este método pudiera funcionar. Durante unas semanas estuvo focalizándose en ello, en esas imágenes mentales, en esa situación manifestada ya en su vida, como si eso ya fuera real, como si ya hubiera atraído a esa persona a su vida. Las primeras semanas no ocurrió absolutamente nada, nada externo me refiero, porque lo que sí empezó a cambiar desde ya la primera semana fue su nivel vibratorio, su actitud hacia una posible pareja. Y como bien sabéis, eso lo es todo. Pasaron varias semanas sin que aparentemente hubieran resultados. Pero antes de finalizar el curso, una mañana me llamó entusiasmada diciéndome que ya tenía pareja. Meses después de finalizar el curso, me llamó también diciéndome que se había casado con esa persona. Y tan solo semanas atrás me enteré de que había sido mamá de una preciosa niña. El siguiente caso corresponde a una mujer que anhelaba un puesto de trabajo. Cuando la conocí, estaba muy nerviosa, en un estado de ansiedad importante, porque creía que ese puesto tan deseado para ella no podría alcanzarlo. Cuando le pregunté los motivos, me comentó todo tipo de circunstancias y razones por las que creía que ese puesto de trabajo no podía ser para ella. Fundamentalmente porque era un puesto de trabajo al que muchas personas optaban, y la inmensa mayoría de ellas estaban, según ella, más capacitadas, ya que poseían mayores habilidades, experiencia y conocimientos para acceder al puesto. Le pedí que creara en su imaginación una imagen mental muy definida en la que se viera a sí misma ocupando ese cargo que tanto deseaba. Meses después de finalizar el curso, me contactó diciendo que para su enorme sorpresa el puesto de trabajo era suyo. Esta persona quedó tan impactada que incluso estaba asustada de su propio poder mental. Recuerdo que me dijo, Alex, a partir de ahora tendré mucho cuidado con mis pensamientos, porque ahora sé cómo pueden influir para bien o para mal en mi vida. Vamos al último caso que os quiero comentar hoy. En este caso no se trata de un alumno del programa Mentalidad de Éxito, sino de un empresario del programa Business. Obviamente en los programas empresariales trabajamos todo tipo de sistemas, de procesos y una metodología concreta para ayudar a los empresarios. Pero no es menos cierto que también trabajamos muchísimo el poder mental y el siguiente ejemplo es una buena muestra de ello. Este empresario acudió a mí por diversos problemas empresariales, pero fundamentalmente por una carencia en las ventas, por unas ventas insuficientes que estaban provocando incluso que se planteara el cierre de su negocio. Cuando le planteé los distintos métodos de organización, planificación, delegación, liderazgo y otros aspectos que trabajamos en el curso, me dijo que eso ya lo había probado, que eso no le funcionaba. A pesar de ello yo le insistí y le comenté que el problema no era el método en sí que estuviera utilizando, sino desde qué vibración lo estaba utilizando. ¿Cuál era su sentir interno? Porque habéis de recordar, amigos, que si a nivel interno no estamos con la vibración adecuada, todo lo que realicemos en el ámbito de la actuación resultará en vano. Así que le brindé todas esas herramientas para mejorar su negocio, pero además le dije que estableciera una meta financiera, una meta económica que quería alcanzar en los próximos meses. Así lo hizo y tras mucho reflexionar estableció esa meta prácticamente en el doble de la facturación que tenía actualmente. Me dijo que de esa cifra hacia arriba era lo único que podía salvar la situación de su empresa. Adicionalmente a la meta estableció también una clara visualización, una clara imagen mental de cómo se sentiría una vez la hubiera alcanzado. Ese ejercicio lo repitió día tras día durante todo el curso. Al finalizar el curso había aumentado sus ventas, pero no había logrado todavía la meta que él tanto ansiaba. Cinco meses más tarde me volvió a contactar y me dijo que ya había cumplido su meta. O mejor dicho, la había superado con creces, puesto que casi había alcanzado el triple de la facturación anterior. Espero, amigos, que con estos ejemplos os quede bien claro que por supuesto debemos hacer acciones en el ámbito externo. Por supuesto que debemos actuar, debemos tomar acción, cada uno en el ámbito, en el área que deseemos lograr nuestras metas. Pero lo más importante es cómo estamos realizando esas acciones. Lo más importante es qué vibración estamos sosteniendo, cuál es nuestra actitud o predisposición interna. Porque si lo hacemos poniendo el foco en la materialización de nuestro deseo, como si ya estuviera conseguido, como si ya estuviera logrado tienes todos los números para que así sea. Recuerda que este poder interno, el uso de tu imaginación, no es patrimonio exclusivo de unos pocos. Tú ahora mismo puedes ponerlo a trabajar y ello depende única y exclusivamente de ti.